Y continúan las problemáticas en las diferentes vías del municipio de La Verdad Caldas, en este caso en la calle 46C del barrio Las Ferias, que está siendo afectada no solamente la comunidad de comerciantes, sino la institución educativa de Renan Barco, sede Juan Pablo II. Seguimos en los diferentes barrios del municipio de La Verdad Caldas, en este momento nos encontramos en el barrio Las Ferias, en la calle 46C, frente a la institución educativa Juan Pablo II. Me encuentro con el señor presidente de la Junta, don Roberto, quien nos estará comentando esta principal problemática que se está dando en este momento. Muchas gracias a ustedes y a todos los televidentes. En verdad, en este sector de la calle 46C hay una gran problemática de salubridad pública, más de 240 familias se ven perjudicados con esta obra, donde han tratado de mejorar la malla vial, y lo único que en este momento aqueja es que esta obra no se ha terminado. En las condiciones en que nos encontramos, ustedes pueden ver las condiciones de inseguridad, de salud y de una gran problemática en donde la comunidad se ve inepsa en temas de insectos, en temas de vectores que lógicamente los pueden afectar en su salud. Ellos están muy preocupados por la situación presente, ya que no se les ve arreglo y terminación de la misma. Llevan casi para dos meses, nadie les da información. Y esto es preocupante porque alrededor de este sector hay negocios y hay una institución muy importante, que es la institución nuestra, la institución educativa Renan Barco, del barrio Las Ferias, Juan Pablo II. Y lamentablemente la vía de entrada se está viendo afectada por este problema, ya que los carros, las motos, todos los vehículos están pasando sobre el andén de la Juan Pablo. Y lógicamente el daño va a ser mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que estamos necesitando? Pues una solución, una alternativa de respuesta positiva por parte de las instituciones que le competen, como es en cabeza de planeación o de la institución que le tenga que hacer para venir a hacerse presente y darle la cara a la comunidad y una posible solución. ¿No se han comunicado ustedes como Junta de Acción Comunal con las entidades? ¿Quién es la encargada? ¿La Secretaría de Planeación o la IRUM? Las personas de la comunidad, nosotros primero estamos haciendo estudio de campo, estamos indagando, estamos elaborando un documento para posterior radicarlo y empezar a mirar, a analizar quién es el competente y qué respuesta nos dan para de esa forma poder exigirles el cumplimiento del derecho que le compete a toda la comunidad. Bueno, entonces, presidente, hagámosle ese llamado a atención ya para ir finalizando a las entidades. Entonces, ¿quién es? No sabemos si es Planeación, no sabemos si es la IRUM o a la entidad que está encargada de este proyecto y de este proceso que está dejando en tan mal estado a toda la comunidad. Hagámosle ese llamado a atención para que, por favor, ya sea pronto la solución que se dé. Lamentablemente, pues, es una situación que no amerita, no tiene presentación esto y fuera de ello una comunidad tan importante como la de este sector. Un mes que se nos avecina, el mes de diciembre, un mes de dicha, de alegría, de felicidad, un mes de unión de familia y ver estas condiciones desoladas, esto es triste, esto es triste y por eso desde la Junta de Acción Comunal le hacemos el llamado de una manera muy respetuosa a la institución o a la entidad que le compete, bien sea a la que usted acaba de mencionar o a Planeación, que por favor se hagan presente aquí, le den la cara a la comunidad y le den esa solución que ellos necesitan. Ellos necesitan resolver esto porque esto les está ocasionando problemas. Les repito, es un problema de salubridad pública donde convergen todo lo que es Sanidad, converge inspección de policía, converge secretaría de gobierno, converge planeación. Como futuro administrador público que me voy a convertir, me duele ver esta situación y aún más la falta de negligencia para terminar esta obra. Recuerden seguir conectados con nosotros y nuestro noticiero, Visión Dorada Noticias. Gracias por ver el video.